...un conjunto para tratar de solucionar los problemas vulnerables de nuestro distrito. Lo que acá sí yo creo que... Nacemos el convenio con la provincia, con la gobernación, o sea, con el gobierno regional, pero acá sí va mucha responsabilidad a los alcaldes porque nosotros tenemos, y las comisiones de usuarios, las organizaciones de usuarios, tenemos que ser puntuales porque no vaya a ser que ya tengamos la experiencia que ha tenido Paijama. Ya se está trabajando y en el momento fortuito necesitamos accesorios para que se siga llevando a cabo los trabajos y se paralice. Por mi parte, con la municipalidad distrital de Chocope, no va a haber ningún problema, lo celebramos, señor alcalde, y nosotros cumplimos la parte de usted y la parte de nosotros. Eso es lo que quiero. Sí, nosotros estamos trabajando ya con los presidentes de las comisiones, donde también la Junta de Influentes está apoyándole con maquinaria para que se los causen, los canales integradores. Y hoy día también hemos conversado con los alcaldes para que nos apoyen con combustible y nosotros apoyamos con la maquinaria para poder hacer trabajo sin la limpieza de los trenes. Y ir avanzando con otros frentes para cuando salga ya la pincelutera y vénanos, entonces ya sería menos el trabajo que tendríamos. ¿Y los alcaldes han aceptado? Sí, exactamente, han aceptado, ¿no? Han aceptado a aportar el combustible y nosotros poner la maquinaria. ¿Van a darse la mano uno a uno? Exactamente. Hacemos esto con la opinión de que el pueblo va a ganar, ¿no? No hay gente, no hay gente, el pueblo que va a ganar. ¿Y desde cuándo empiezan a trabajar? Bien, nosotros estamos trabajando con una maquinaria de la juventud de usuarios. Ya estamos en el, ahorita estamos en la comisión de La Pampa. Ahí estamos en La Pampa, donde también se le está apoyando la maquinaria, y ellos están poniendo combustible. A ellos como combustible. Pero, en fin, vamos a pasar las colecciones con los alcaldes para que cada juventud que esté en el sector, ellos aporten el combustible. ¿Algo más que quiere agregar, presidente? Si se embaracen, me dicen que estamos acá para cualquier información que se requiera. También es cierto, ya hemos tenido reuniones en Trujillo, en el Ministerio de Agricultura, pero este de acá es muy importante porque es una plataforma civil que se ha organizado. Y nos hemos dejado varias tareas. Por ejemplo, hay un convenio marco del Ministerio de Vivienda con la región. Entonces, la provincia de COPE se va a sumar en este convenio marco para que, en lo que respecta a las acequias, regadillas, canales que pasen por las ciudades, se agarran las fichas técnicas para que el Ministerio de Vivienda, a través de la región, sea más rápido, porque una ficha técnica, en comparación a un expediente de perfil, se eleva ahora por personal experto y en menos tiempo se obtiene financiamiento. En lo que respecta a COPE, también he visto en lo que respecta al botador, el alivio, en dos kilómetros y medio ya se ha presupuestado, por medio de 240 mil soles. Hemos visto que esto está colmatado, algunos agricultores han sembrado inclusive ahí. Y esto también estamos con las fichas técnicas. Igualmente, en lo que respecta al río, ya la ALA, con la Junta de Suárez, el Ministerio de Agricultura han tomado acción en los 22 puntos críticos del río, se están trabajando al respecto. ¿Qué han trabajado? En los puntos críticos del río Chicama. Sí, todavía siguen trabajando. Es el diagnóstico que está hecho. ¿Y del índice de canales? El cliente que está contando es el PGS, el poder de empezar con su maquinaria, sus técnicos, están ejecutando las fichas técnicas del río Chicama. Pero ahí se hace referencia al convenio marco que tiene el gobierno regional con el Ministerio de Vivienda para poder agilizar el trámite que tenemos con respecto a las fichas técnicas. Eso nos da una salida más inmediata. Vamos a reunirnos el día de mañana con el gobernador regional para poder establecer un convenio con el alcalde provincial y de esta manera articular. Lo distrito con el alcalde provincial para todos los planes de contingencia que tengamos a nivel de la provincia. Sí, hay un trabajo permanente. Comisión de Regantes junto a usuarios están trabajando. Nos están ellos ayudando y apoyando con la parte técnica teniendo en cuenta que ellos conocen cuáles son las zonas más vulnerables de las riveras del río o canales que están próximos a las comunidades más cercanas y con peligro a un tipo de desborde. En ese sentido estamos trabajando y estamos identificando para poder darle un orden de prioridad a las fichas técnicas que se han elaborado. En cuanto... Sí, nosotros hemos presentado el plan de contingencia el día 28 de junio. Se ha presentado posiblemente la información que ha salido y que hemos presentado el 28 de agosto. Hemos enviado el plan de contingencia y estamos agiados a poder ejecutar. Alcalde, van a trabajar de la mano la junta de usuarios con los diferentes alcaldes de cada distrito. Me refiero a que ellos van a dar maquinaria y se de gasolina, ¿verdad? Sí, estamos quedando, aparte de hacer otro trabajo inmediato. Para ellos nos van a dar la maquinaria, nosotros vamos a poner combustible para poder mejorar algunas zonas que tal vez necesitan descombatar en algunas zonas, en algunos ríos, en algunas acequias, como también algunos caminos que pueden ser de acceso directo para la población.